Chimpancés. Tan parecidos a nosotros que sentimos mutuamente atracción y repulsión. A medida que nos adentramos en ese espejo que es su mundo, nos transformamos. Los chimpancés, nuestros parientes de la selva, nos unen al resto de la naturaleza. Es espeluznante lo mucho que nos recuerdan a nuestros antepasados prehistóricos. Su vida social también refleja la nuestra. Con patrullas paramilitares, luchas políticas por el poder y la riqueza, incluso auténticas guerras. La ternura y el cariño que muestran unos por otros, sus gestos y expresiones, todo nos resulta extrañamente familiar. Su manejo de herramientas propias nos obligó a redefinir las bases que separan a la humanidad de las bestias. Y ahora hemos descubierto que los chimpancés no solo desarrollan herramientas, sino culturas enteras que transmiten a sus descendientes. Incluso la medicina parece estar a su alcance. Y cuando se ven acechados por la muerte, dan la impresión de sentir una pena que podemos compartir. En Trescalofríos, estudiamos la mente del chimpancé. Y comprendemos que no estamos solos. Los nuevos chimpancés. Trescalofríos, estudiamos las officzas. Nosotros nos vemos en, en no estábamos. Los望os digamos. Trescalofríos, estudiamos las madras. Acompáñenos en un viaje de descubrimiento, una visita a nuestro pasado común. Retrocedemos sobre nuestros pasos hasta volver a la jungla de África, el antiguo hogar que nuestra especie abandonó hace unos seis millones de años. Entonces dejamos atrás a nuestro pariente más próximo, al único ser en este planeta que se parece a nosotros, ya que hay una mente en la jungla, una mente muy similar a la nuestra, que ilumina sus ojos. Los chimpancés comparten más del 97% de nuestros genes, y eso se nota. La invención y el manejo de las herramientas era lo que nos distinguía de los demás animales, pero este chimpancé pesca hormigas safari con una ramita cuidadosamente seleccionada y preparada para la labor. Los chimpancés hacen y usan muchas herramientas. Es una habilidad que se transmite de madres a hijos y forma parte de su herencia cultural. La pesca de hormigas requiere una auténtica maestría. Las hormigas safari son una fuente de alimento de gran riqueza, pero su mordedura es muy dolorosa. Un solo mordisco y puede tumbarles. A los ocho años de edad, a su hija le queda aún mucho por aprender. Pero algún día, dominará esta técnica, no solo aprendiendo de sus errores, sino observando a su madre en acción. Durante los últimos 35 años, los científicos también han estado observando a su madre y aprendiendo de ella. Era muy pequeña cuando conoció al primer ser humano, que la llamó Fifi. Ese humano era Jane Goodall. Jane llegó a conocer a Fifi, a su madre Flo y a toda su familia muy a fondo. Goodall fue el primer ser humano en ser aceptado por chimpancés salvajes. Sus descubrimientos revolucionaron nuestro concepto de los chimpancés y de nosotros mismos. Por todo África, otras personas han seguido el camino de Goodall. Una segunda especie de chimpancés está siendo estudiada por Takayoshi Kano. Se llaman bonobos y son famosos por su apariencia cuasi-humana y por la forma en que sustituyen la violencia por el sexo, al contrario que los más agresivos que estudian Goodall y Christoph Bosch. Bosch ha descubierto estrategias de caza y uso de herramientas elaboradas entre los chimpancés de la jungla tropical, lo cual le ha llevado a sugerir que estos aspectos podrían haberse logrado antes de que nuestros antepasados abandonasen la jungla. Y Richard Brannan cree que quizás haya encontrado unos que practican una medicina primitiva. Las nuevas investigaciones nos introducen cada vez más en su mundo y nos otorgan una nueva perspectiva sobre nuestro legado común. Los chimpancés y los humanos descienden del mismo primate. Nuestros caminos se separaron hace tan solo unos 6 millones de años cuando nuestros antepasados humanos se trasladaron a las llanuras y les dejaron la jungla. Pero ambas almas de primate llevan grabadas características comunes. También son capaces de crear culturas definidas. Varias naciones de ellos se aferran a la vida a lo largo del paisaje africano. Los chimpancés prosperaron en su día por toda la jungla del África ecuatorial, mientras que los bonobos estaban restringidos a la cuenca del Congo. Hoy en día, ambas especies sobreviven en zonas aisladas y están siendo estudiadas en algunos lugares. Gombe, a orillas del lago Tanganyika, en Tanzania, fue donde Jane Goodall inició sus estudios hace 35 años. Fifi es la única chimpancé que sigue con vida de aquella época y tiene 6 crías que han sobrevivido. Freud, el mayor, es ahora el macho dominante del grupo, mientras que el hijo más joven, Frodo, es el chimpancé de mayor tamaño en Gombe y se está abriendo paso en la jerarquía masculina. Freud dirige ahora una partida de machos muy unida que forma el núcleo del grupo. Los chimpancés macho permanecen dentro de su grupo de nacimiento y colaboran cuando surge una causa común. Prácticamente cada semana forman una patrulla paramilitar para defender y vigilar las fronteras de su territorio. En fila india y en absoluto silencio siguen a su líder en busca de vecinos intrusos. Con los pelos de punta, escuchan las voces de sus enemigos. Cada comunidad de chimpancés macho guarda con celo su territorio y a las hembras que en él residen. Este extraño decide huir. Si bien los grupos de machos rara vez se enzarzan en una pelea, un chimpancé solitario que se ve sorprendido por una patrulla fronteriza corre un gran riesgo. En los años 70, Jane Goodall describió una inquietante secuencia de acontecimientos. Su grupo de estudio se dividió en dos y en el transcurso de cuatro años los machos de un grupo persiguieron sistemáticamente y mataron de forma brutal a todos los adultos del otro grupo. Una escalofriante prueba de que la guerra es un doloroso legado de nuestros antepasados primates. Las pronunciadas pendientes de Gombe, el escenario de este drama, se extienden desde las llanuras abiertas hasta la jungla ribereña, desde lo alto del Gran Rift a la cuenca azul del Tanganyika. Hoy en día, una nueva generación recorre los senderos abiertos por Jane Goodall. Charlotte Hulenbrook estudia los gritos y las llamadas a larga distancia de los chimpancés. Sigue a un macho todo el día apuntando el momento y las circunstancias exactas de todos los gritos que emite. Su ayudante tan sano, Issa Salala, sigue a otro y hace lo mismo. Al final del día compararán sus notas para ver si han presenciado dos extremos de una conversación e intentar descifrar su significado. Los gritos sin duda transmiten cierto significado. Lo que yo intento descubrir es exactamente lo concretas que son todas estas llamadas. Es decir, ¿un grito en concreto hace referencia a una fuente de alimento? Dice, venid aquí chicos, dice, nos vemos en el próximo valle o están dirigidas a miembros de la familia, aliados, amigos o simplemente dicen a todo el que me oiga este es mi mensaje. No tenemos el oído muy sintonizado. A menudo son como culturas distintas. Es difícil captar una pronunciación ligeramente distinta. Así que sin duda no captamos todas las diferencias que existen entre ellas. A veces se trata solo de una cacofonía de gritos y es muy difícil separarlos pero seguro que los chimpancés pueden hacerlo. Ellos saben exactamente lo que está pasando. A veces con las palabras no basta. Los machos realizan demostraciones, actuaciones teatrales concebidas para establecer su dominio e intimidar a los rivales. Sin el menor temor Frodo utiliza a veces a los investigadores humanos para potenciar sus demostraciones. Incluso Charlotte ha sido su presa. Me da un golpe, un empujón como añadiendo un elemento más a mi incorporación al grupo pero no va dirigido a mí. Si quiere hacerle daño a alguien puede hacerlo. Las hembras y sus crías se sienten dominadas por esta amenaza de fuerza. Pero cuando la cosecha de fruta es abundante todos se dan un banquete. Los cuidados de una madre son la principal influencia en la vida de un joven chimpancé. La vida es dura para los huérfanos. Mel quedó huérfano a la tierna edad de tres años. Solo la generosidad de los demás le ha permitido sobrevivir seis años más. Aún así parece añorar el cariño que experimentó en brazos de su madre. Algo que aparentemente comprende este pequeño. un respiro provisional en una vida solitaria. más allá del vínculo entre madre e hijo las relaciones políticas son el motor de su sociedad. Incluso mientras descansan los chimpancés medran por su estatus. La limpieza es casi literalmente un favor servil. Las alianzas resultan evidentes si observamos quién limpia a quién. Los animales dominantes y sus aliados se llevan la mejor parte. La comida es un bien muy preciado. A menudo estrujan las frutas hasta formar una masa carnosa parecida al tabaco de mascar para extraer hasta la última gota de jugo. Pero la llamada de los monos colobus despierta otro apetito que no resulta tan fácil de satisfacer. Al avistar a una tropa de monos en las cercanías el cazador más sábido recluta a otros machos para unir sus fuerzas en una partida de caza. Los monos colobus rojos observan nerviosos la reunión. Craig Stanford estudia la relación entre monos colobus y chimpancés. Espera arrojar alguna luz sobre los orígenes de las cacerías humanas. En un momento temprano de la evolución humana la carne pasó a ser una parte importante de la dieta. No sabemos cómo sucedió si fue carne de carroña o de cacerías. Creemos que la primera fase de la evolución humana tuvo lugar en un hábitat igual que este. Junglas del África Oriental que disponen de zonas abiertas a las que con el tiempo se trasladaron y se adaptaron nuestros antepasados. Poder estudiar las cacerías aquí es la mejor forma de tener en la dieta de nuestros antepasados hace cuatro millones de años o más. Frodo es el mejor de los cazadores de gombe. Tiene 17 años y aún así ha matado al 10% de la población de Colobus en los últimos tres años. Es un animal increíble, un gran cazador. Ese es Frodo. Todos los cazadores incluido Frodo intentarán coger a un mono por su cuenta. Al unir sus fuerzas los chimpancés esperan arrinconar a algunos monos en una copa de árbol aislada sin otra salida que no sean sus garras. Aunque parezca que vemos elementos de cooperación en gombe creemos que principalmente se trata de conductas individuales y egoístas de los cazadores macho dentro de un marco común. Es un poco similar a un partido de béisbol. El béisbol es un juego de conjunto en el que cada jugador hace su trabajo y al final el resultado es el éxito o el fracaso global. Cuantos más cazadores hay más posibilidades de éxito tienen pero cada cazador actúa de forma egoísta. Mientras los chimpancés van subiendo los colobus se retiran a las ramas más altas demasiado delgadas para soportar el peso de sus agresores. Los machos colobus defienden su territorio contra chimpancés cuatro veces más grandes que ellos. Incluso pasarán al ataque provocando su retirada momentánea. Al mantener la cola fuera del alcance de los atacantes el macho consigue un tiempo precioso para que huyan las hembras y las crías. excitadas por los gritos de cazadores y presas las hembras aparecen más abajo. A 25 metros de altura Frodo muestra su atrevida técnica. pero esta vez ha fallado. Los chimpancés trepan por todas partes y un mono cae en brazos de la muerte. Ni siquiera un ataque por la retaguardia a cargo de los colobus puede salvarle. El joven cazador muestra su presa pero su triunfo durará poco. Freud simplemente le confisca el cadáver. Después se sienta a compartir la comida con sus aliados. La carne es una moneda de cambio muy valiosa un pago a cambio de favores. Las hembras acuden a suplicar un trocito. Mel, el huérfano busca los restos. Pero pronto le echan de allí. Frodo frustrado y hambriento intenta hacerse un sitio a la fuerza en la mesa. pero Freud no lo consiente lo cual le enfurece. Sus amigos acuden a calmarle con muy poco éxito. con 11 machos cazando a la vez las matanzas en masa son corrientes en gombe. Hasta 7 monos han caído en una sola cacería. A los chimpancés les gusta algo de ensalada como entrada. A menudo comen hojas junto con la carne a veces de especies que no tocarían de otra forma. de media los chimpancés de gombe consumen al año el 20% de los monos colobus que hay en su territorio. El gusto por la carne se adquiere temprano. Este estilo de caza tan abierto funciona bien en la jungla baja y relativamente abierta de gombe. Cazar monos a la altura de las copas de los árboles requiere una estrategia diferente en otras partes. Christoph Busch estudia los chimpancés de la jungla de Thay en Costa de Marfil la auténtica selva tropical africana. La mayoría habitan espesuras verdes y sombrías como esta. La bóveda de la jungla una especie de telaraña flota a 30 metros de altura sobre su reflejo en charcas de color de té. Después de seguir a sus chimpancés ha descubierto que son capaces de un nivel de cooperación extraordinario. Los chimpancés de la jungla de Thay el mayor mamífero que cazan es el colobus rojo y pesa unas tres veces menos que los chimpancés lo cual significa que cuando un colobus trepa a una rama fina el chimpancé no puede seguirle si le sigue termina en el suelo. Eso supone un gran problema y tienen que solucionarlo y la única forma de hacerlo es cazando en grupo. Un chimpancé ahuyenta a las presas en una determinada dirección. Los colobus se mueven en dicha dirección y el chimpancé solo les empuja no intenta cogerlos no corre vean como anda constantemente hacia el mismo sitio ello les da la línea de huida con la que pueden organizarse los chimpancés del suelo y si el grupo se separa demasiado colocan bloqueos algunos chimpancés se suben a árboles determinados por los que podrían escapar los colobus todo para mantenerlos en la misma dirección ello les da la posibilidad de montar una especie de trampa uno los ahuyenta por detrás otros los bloquean por los lados solo les falta que alguien llegue por delante de los monos y de ese modo poder cerrar la trampa solo los cazadores más expertos intervienen en esta misión tienen que adelantarse a los monos y después trepar casi 30 metros por encima de la bóveda hasta las copas de los árboles más altos para emboscar a sus presas y cuando tienen éxito resulta increíble porque de repente la jungla entera grita todos los chimpancés saben que ha caído una presa se lo gritan unos a otros todos saben que la carne es escasa y difícil de conseguir solo hay carne porque los machos adultos han trabajado en equipo por eso es algo muy especial para todos los miembros del grupo y todos se emocionan muchísimo es realmente un trabajo en equipo y solo funciona si el equipo quiere trabajar los chimpancés no se ven entre sí esta jungla es demasiado espesa siempre anticipan la llegada del otro y a menudo no ven si de verdad han hecho su trabajo pero solo funciona si todos cumplen con su obligación esto funciona a la larga solo si la carne se reparte de acuerdo al trabajo que han realizado los cazadores el macho alfa no es el mejor cazador o no está cazando y por eso no recibe carne ahí tenemos al macho alfa dispuesto a todo pero es joven y no siempre caza puede pasarse ahí haciendo una demostración minutos enteros y no llevarse ni un trocito de carne este reparto de los restos basado en el derecho no en la fuerza nos indica una división de poderes distinta las hembras aliadas con los cazadores también tienen acceso al cadáver y llevan a sus crías más cerca de la carne que el macho alfa que tanto grita si esta compleja separación de las tareas y la comida parece casi humana no lo es menos el amor por los juegos del chimpancé de las tareas una cría puede parecer que está a salvo entre el calor de su grupo pero ello no siempre es cierto un macho ha robado al bebé de manos de su frenética madre que le sigue en una persecución desesperada en las montañas Mahale al sur de Gombe los investigadores han grabado este terrible suceso no una vez sino siete y no consiguen explicárselo el macho alfa tiene ahora en su posesión al pequeño que grita llega a darle golpes a la madre con su propio bebé tanto la madre como la cría son miembros del grupo de este macho y presumiblemente es hijo de uno de los machos de la comunidad se sabe que los machos han matado a los hijos de los intrusos pero este secuestrador podría muy bien ser el padre del prisionero el pequeño muere de un mordisco en la cara los miembros del grupo participan del macabro festín como si de un mono se tratase infanticidio y canibalismo oscuros retazos de nuestra herencia común pero el espejo de nuestro pasado primario refleja una luz entre la oscuridad los impulsos agresivos pueden tener su raíz en nuestros distantes antepasados pero lo mismo sucede con nuestra capacidad para una coexistencia pacífica es en el oscuro corazón de África en la cuenca del Congo donde encontramos un mejor tributo de nuestro legado de los primates Takayoshi Kano es el jefe de investigación aquí en Wambazaire desde hace 22 años acude aquí en busca de una segunda y poco conocida especie de chimpancés la caña de azúcar es un dulce señuelo que se usa para atraer al esquivo bonobo el doctor Kano y su ayudante Shie Hashimoto han descubierto que los bonobos son bastante distintos a los chimpancés estudiados por Goudal y Bosch a primera vista ya son diferentes si bien se les ha llamado chimpancés pigmeos no son más pequeños solo son más esbeltos perseguidos en el resto de Zaire aquí están a salvo pero siguen teniendo miedo el bufet de caña de azúcar resulta ser irresistible al sentirse tan a gusto a dos como a cuatro patas simplemente se levantan y caminan de forma que tienen las manos libres para llevar la caña asombra ver como sus esbeltas extremidades y su paso erguido nos recuerdan a nuestros antepasados prehistóricos su andar natural a dos patas es tan solo la primera sorpresa que nos tienen reservada una hembra una hembra impresionantemente decidida aparece y arranca un brote joven una vez que se levanta hace algo totalmente sorprendente para un chimpancé hembra hace una demostración y los machos se apartan se trata de la potente zancada de la cabecilla del grupo la hembra alfa a quien Kano ha llamado Haru las hembras desempeñan un papel completamente distinto en la sociedad de los bonobos que entre los demás chimpancés las riendas del poder las comparten por igual machos y hembras en un grupo de lazos muy estrechos formado por madres de alta jerarquía y sus hijos adultos el hijo de una hembra dominante puede tomarse muchas libertades las de alta jerarquía colaboran para dominar a los machos adultos y apoyan a sus hijos en los conflictos sociales si bien son duras con los demás adultos las madres bonobo casi nunca riñen a sus bebés incluso cuando estos le roban la comida de su propia boca Haku un macho adolescente de 11 años ha perdido los atentos cuidados de su madre como huérfano se ha visto relegado a los límites de su propia comunidad es lo bastante mayor para iniciar su vida en solitario pero sin la ayuda de su madre sus posibilidades de éxito son nulas los machos permanecen junto a sus madres toda su vida y dependen de su respaldo sin una madre sin una madre que le apoye Haku debe tener cuidado con Ten el macho alfa Ten tenía la edad de Haku cuando llegó por primera vez al poder últimamente Haku ha empezado a intentar autoafirmarse pero Ten tenía una ventaja su madre era la hembra alfa antes de Haru y ascendió al poder en su regazo no piensa tolerar la menor exhibición de este huérfano Haku tiene punto honor pero de nada le sirve el enfado de Ten por este enfrentamiento se ve apaciguado por otro de los machos de alta jerarquía de una forma sorprendente en lugar de luchar los bonobos utilizan el sexo para diluir las agresiones en esta genuina sociedad de haz el amor y no la guerra los bonobos separan en gran medida el sexo de su misión reproductiva lo practican todos los bonobos sin reparar en género o edad para establecer vínculos y mitigar la tensión así es poco probable que Haku sufra daños físicos pero sin el apoyo de una familia su apuesta por el poder no tiene ningún porvenir las hembras adolescentes deben afrontar un reto aún mayor abandonan su grupo de nacimiento y visitan grupos vecinos en busca de un nuevo hogar para el resto de su vida esta llamada Shin ha escogido el grupo del doctor Kano pero antes deberá pasar el examen de la formidable Haru las bonobos también utilizan el sexo para establecer alianzas estratégicas entre sí los machos incluido Ten se aparean apresuradamente con Shin pero esta todavía deberá ganarse la aprobación de Haru y las demás hembras por fin Shin es acogida por una hembra de alta jerarquía que actuará como su tutora de cara al grupo Shin Shin se sienta a disfrutar de la caña de azúcar dentro del círculo de su nueva comunidad gracias a la igualdad macho-hembra y al cambio de la violencia por el sexo la vida social de los bonobos resulta muy distinta a la de sus hermanos los chimpancés mientras que esto se declara en la guerra la vida pacible de los bonobos muestra que la violencia si bien forma parte de nuestra herencia de los primates no es inevitable su vida social es fascinante aunque es el misterio y el potencial de la mente de los chimpancés lo que más nos intriga como de profunda es su mente Christoph y Edwitz Bosch la han analizado a través de un manejo extraordinario de las herramientas hubo un gran día a principios de diciembre del 79 yo seguía a unos chimpancés por una zona desconocida ya no sabía donde estaba hacían ruidos y gritaban yo les seguía con la brújula y de repente hubo una gran algarabía yo estaba escondida detrás de unos arbustos y delante de mí había un claro con un árbol grande del que salía una gran rama oí unos golpes y me acerqué sin hacer el menor ruido oí como se acercaban los chimpancés pasaron a mi lado sentía su calor podía olerlos empezaron todos a trepar por los árboles con unas herramientas grandes en la mano golpeaban algo y por fin comprendí que estaban cascando nueces fue una visión inolvidable era algo de tiempos prehistóricos ver a aquellos animales usando unas herramientas tan grandes para cascar las nueces los chimpancés parecen haber captado el concepto del martillo y el yunque el yunque es la raíz de un árbol el martillo un palo de madera o a veces incluso una piedra aunque pueda parecer algo sencillo tardan una década de ensayos antes de poder dominar de verdad la técnica cuando ves a esos chimpancés cascando nueces parece terriblemente fácil y la gente no se da cuenta de la dificultad que entraña hice un experimento le pedí a un primatólogo que viniese a visitarme le di unas nueces le puse en medio de la jungla y le dije venga casca las nueces verás lo fácil que es en realidad tardó 25 minutos en abrir la primera nuez tardó 40 minutos en comerse tres nueces y podrán imaginarse que si hay que luchar 40 minutos por tres nueces no merece la pena recuerdo la primera vez que vi a una madre hembra mirando a su hijo de cinco años que intentaba cascar una nuez luchaba con un palo de una forma muy extraña y cambiaba de posición todo el tiempo y cambiaba la forma de sujetar el palo sin conseguirlo empezó a llorar sin saber qué hacer entonces llegó la madre y el pequeño dio un paso atrás la madre cogió el martillo y casi a cámara lenta lo giró solo ese movimiento girar el martillo le llevó un minuto entero lo hizo aún más despacio que yo como si estuviese recalcando tienes que sujetarlo así cascó unas cuantas nueces y después se fue el pequeño volvió a intentarlo con la misma empuñadura que la madre seguía teniendo problemas para cascar las nueces así que cambió de posición cambió de martillo pero siempre mantuvo la misma empuñadura que le había enseñado su madre eso es corregir un error en un pequeño que en realidad es la forma más avanzada que existe de la enseñanza activa y fue una cierta sorpresa observarlo por primera vez en un animal la tutora de un joven chimpancé es su madre quien le enseñará la mayoría de las habilidades que necesita para sobrevivir los estudios de los Bosch demuestran que los chimpancés hembras son los más expertos y aplicados en el manejo de las herramientas lo cual puede arrojar cierta luz sobre los orígenes del uso de herramientas entre nuestros propios antepasados incluso aquí hay una ligera diferencia entre sexos a favor de las hembras ya que cascan más nueces que los machos otra técnica que consiste en cascar las nueces arriba en los árboles la utilizan mucho más las hembras para eso tienen que anticiparse subir el martillo a las ramas y manejarlo ahí arriba sujetan las nueces en una mano sujetan el martillo con la otra sujetan a su bebé y aún así consiguen cascar las nueces y comérselas hay otra especie de nueces las nueces panda que son muy duras y hacen falta piedras para abrirlas las piedras son muy escasas en la jungla y de nuevo esta técnica la realizan más las hembras esto te hace pensar que quizá el uso de las herramientas entre nuestros antepasados era también una actividad femenina y que quizá las primeras que usaron herramientas y las inventaron pudieron muy bien ser hembras las hembras también transmiten habilidades aprendidas entre distintas comunidades al trasladarse de un grupo a otro en la adolescencia pero por desgracia a medida que sus poblaciones se vayan aislando cada vez más esta clase de intercambio cultural llegará a su fin solo recientemente los investigadores de todo África han comprendido que algunas de las diferencias entre sus grupos de estudio eran culturales y se debían a la invención y la transmisión de tradiciones aprendidas en la jungla de Kivali, Uganda Richard Branham ha descubierto que es la cultura lo que permite a ciertos chimpancés comer alimentos a los que otros deben renunciar aquí tenemos un hormiguero de hormigas safari y después de cinco años existen pruebas claras de que los chimpancés de aquí no siempre se las comen pero en Thai y en Gombe esto es lo que hacen meten la rama en el hormiguero y se comen las hormigas muerden sin saborear hay que ser muy rápido y hay que saber lo que se hace después de probarlas comprendo por qué les gustan a los chimpancés pero en definitiva yo prefiero no comerlas cada grupo tiene su propio y único juego de herramientas solo en algunas zonas han aprendido a usar las ramitas para capturar hormigas o termitas en Thai utilizan astillas de huesos para rebañar la médula igual que hacían nuestros primeros antepasados también usan una masa de frutas como esponja para poder exprimir hasta la última gota de dulce de la pulpa y en Gombe igual que en Thai las hojas masticadas sirven de esponjas para saciar la sed en los charcos poco profundos no hemos hecho más que empezar a comprender la profundidad del conocimiento tradicional generado por las distintas naciones de chimpancés una práctica cultural muy curiosa consiste en comer hojas peludas y desagradables forman una bola en la boca con ellas y se la tragan entera esta es una de las hojas que los chimpancés se tragan enteras esta en concreto es la que los chimpancés suelen tragarse al amanecer no está claro por qué lo hacen al amanecer y en realidad tampoco sabemos muy bien por qué se las tragan una posibilidad es para poder expulsar lombrices esta es tan nueva que no sabemos ni cómo se llama creemos que es parte de una solitaria y parece ser que cuando los chimpancés tienen esta solitaria tragan las hojas con intención de expulsarla los científicos buscan ahora narcóticos en las plantas que según ellos toman los chimpancés como medicina durante mucho tiempo hemos probado las drogas humanas en los chimpancés algún día podríamos probar en nuestros cuerpos las descubiertas por ellos su cultura también abarca sus métodos de comunicación aparte de sus llamadas utilizan un lenguaje de gesto simbólico tenemos ciertos gestos comunes un beso apacigua un pequeño desacuerdo doméstico también nos parece reconocer otros dos machos unen sus manos y levantan los brazos en un saludo antes de empezar a cicalarse entre sí otros gestos como la limpieza de hojas están aún por descifrar cuando un chimpancé quiere que lo limpien coge una hoja y le pasa los pulgares por encima a veces acerca la boca y después la suelta ¿qué significa esto? bueno en términos funcionales no significa nada pero es un símbolo es un símbolo para los chimpancés lo que significa para ellos es me gustaría que me limpiesen o a veces significa me interesas si estos gestos son realmente culturales deberíamos poder observar su evolución a medida que cambien las modas Christoph Bosch lo cree así el morder las hojas es una conducta en la que cogen una hoja hacen un sonido especial y en Thai lo hacen antes de sus exhibiciones lo interesante es que hace dos años los chimpancés de Thai empezaron por primera vez a morder las hojas durante su periodo de descanso estaban dormidos cambiaban de postura mordían unas hojas y volvían a dormir era un contexto de uso totalmente nuevo y lo interesante es que los chimpancés que empezaron a morder las hojas en este nuevo contexto eran jóvenes o eran hembras nos quedan mucho por aprender de los chimpancés pero se nos acaba el tiempo los cazadores furtivos y la tala de árboles les están llevando a la extinción en la actualidad Jane Goodall lucha por salvarlos a ellos y su legado estamos viendo que a lo largo de África donde distintos investigadores estudian diferentes grupos de chimpancés existen distintas tradiciones distintas culturas y lo más trágico es que los chimpancés desaparecen muy deprisa no solo da pena que mueran los animales sino que también están muriendo culturas enteras y esa es la faceta de la que más nos queda por aprender el grupo estudiado por Christoph Bush desaparece con rapidez la causa es un misterio solo rara vez encuentra alguna prueba de su muerte esta era una de las hembras más viejas que teníamos la encontró el grupo ya muerta en el suelo con su último bebé muerto y con un joven sentado a su lado mirando las pérdidas son una tragedia para la especie y para todos los afectados he perdido en los últimos seis años la mitad de los chimpancés había 80 y ahora solo quedan 40 es una reducción drástica y para nosotros es muy deprimente los depredadores y las enfermedades siempre han pasado factura pero la muerte a manos del hombre puede resultar excesiva tenemos pruebas claras de que los furtivos están matando a chimpancés de nuestro grupo y tengo la sensación de que la factura que pasan es demasiado fuerte y es este aspecto lo que causa el descenso de la población si eso es cierto resulta muy preocupante no solo para el grupo de estudio sino para todos los chimpancés de este parque cada muerte trae consigo un profundo pesar si bien cuando los chimpancés se ven obligados a afrontar la muerte parece observarse un destello de su alma lo asombroso es que sienten compasión es decir de verdad sienten que a uno le pasa algo y que necesita ayuda en una ocasión vi como un leopardo mataba a un joven chimpancé se veía un cuerpo que parecía muy similar al de un chimpancé herido pero estaba muerto y me sorprendió mucho ver que los chimpancés reaccionaban de forma totalmente distinta como si supiesen que ese animal no estaba herido que estaba muerto todos los machos adultos permanecieron junto al cadáver mucho tiempo y lo limpiaron cosa que nunca harían con un joven vivo y de algún modo pidieron al resto de los miembros del grupo que mostrasen respeto por el muerto el único joven al que autorizaron a acercarse al cuerpo fue al hermano pequeño del muerto así que te hace pensar en lo que sienten y lo que comprenden solo podemos intuir lo que esta hembra llamada cástor comprende de su propia tragedia su pequeño está enfermo de muerte dado que su cría está demasiado débil para agarrarse a ella decide llevarlo cogido con el pie mientras trepa en busca de la comida que necesita para sobrevivir el pequeño sigue aferrándose a la vida ¿cómo nos damos cuenta realmente de que alguien ha muerto? ¿cómo nos daríamos cuenta si no tuviésemos la ciencia y todo eso? yo creo que en cierta forma ellos saben que algo especial está sucediendo y les gustaría luchar contra ello pero no pueden y al cabo de un tiempo lo comprenden al fin la huesuda figura de su hijo y hace inmóvil como la muerte entonces con un gesto tan humano como doloroso parece decirle a Dios con un beso si los chimpancés comparten con nosotros los sentimientos que nos hacen llorar quizás compartan también otros Jane Goodall reflexiona al respecto ¿sienten los chimpancés un temor reverencial similar al que debieron originar las primeras religiones de nuestros antecesores? adoración al fuego al sol a la lluvia adoración al agua que corre que siempre viene y siempre va pero siempre está aquí la lluvia llamada a la lluvia por aquí y siempre va Música Cara a cara, con nuestros parientes más próximos. Nuestra historia familiar común es gloriosa y tierna, brutal y asombrosa. Pero como humanos, somos diferentes y debemos escoger la expresión de nuestra propia naturaleza. Aunque resulta evidente que para bien o para mal, somos parte de la naturaleza, solo una más de sus creaciones, prometedoras pero imperfectas. A través del estudio de los chimpancés, la ciencia, que en su día nos llevó a separarnos del resto de la naturaleza, nos ha devuelto ahora a su seno para descubrir esta mente en la jungla. Lo impactante es sentir que hay un animal que tiene una mente cuasi humana, que puede solucionar problemas, que cuenta con unas relaciones sociales extraordinarias y que dispone de estos inicios de diversidad cultural. Cuando nos adentramos en la mente de los chimpancés, sentimos un curioso cosquilleo. Su significado más profundo es que mientras sobrevivan estos chimpancés, los humanos estarán en contacto con sus antepasados y sabremos que no estamos completamente solos. Su significado más profundo es que mientras sobrevivan estos chimpancés, su significado más profundo es que mientras sobrevivan estos chimpancés,